Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, tengo un sentimiento de pudor que no lo puedo aguantar ¿Pudor? Sí, pudor, honestidad, modestia, recato, ¿tú? Yo sí, yo Hombre, lo de honesto no lo dudo, pero lo de modestia y recato, permíteme que me ría Pues ríe, ríe, un día llorarás, pues explícamelo porque no lo entiendo Porque me llevan loco, un día dicen A, mañana dicen, no solo que no han dicho A, sino que dijeron B Y esto teniendo como tienen en su contra las hemerotecas Todo hoy queda grabado y no se cortan para nada y nosotros tragando Por eso siento pudor, porque considero que somos muchos más los honestos que los otros Pero callamos y otorgamos, somos borreguitos domados y sometidos Anda que estás bueno hoy, sí, pero con comedimiento, que no me altero ni surge en mi arrebato de ira Pues no sé, pero estás a poco de nada tío, de nada Veremos cuánto dura, ya ves que de momento más de lo que esperabas No solo yo, mucha gente más, puedes aguantar, que os queda aún Vale, vamos al bacón, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!